En este tutorial voy a forrar una caja de madera que como veis llevará tres cajones. Comenzaremos diluyendo cola balca de carpintero con algo de agua. De esta forma facilitearemos su aplicación. Seguidamente procedemos a colocar la tela y a alisarla con las manos. Este tipo de cola de carpintero tiene la ventaja de que no deja manchas y no traspasa la tela. Ahora con una regla y un cúter haremos la unión de las dos telas sin que éstas se monten. En este caso he utilizado telas 100% de password que son mucho más fáciles de unir y de realizar cualquier doble. Luego, posteriormente, con la tijera iremos realizando cada uno de los escotes y terminando el forrado de nuestra caja como vemos en el vídeo. Una vez terminada la caja tendremos que forrar los cajones y sus piezas interiores. En este caso, las piezas interiores no venían hechas en la caja y se han fabricado en un contrachapado de 5 milímetros. Lo más difícil quizá sea el hacer las uniones en las esquinas de los cajones. Hay varias formas de hacerlo. Si prestáis atención, yo creo que esta es una de las más sencillas y de las que queda mejor. Se trata de recortar el sobrante del doble y meterlo por la parte interior de uno de los lados. Todo pegado con la cola. Y queda de esta manera. Igualmente, procederemos a aplicar el pegamento sobre cada una de las piezas interiores. Y finalmente, colocaremos las bases, que son en este caso unos cuadraditos de 10 por 10 centímetros, que hemos forrado en un contrachapado muy fino. De esta forma, bastante sencilla, tendremos terminado el cajón. Si bien, tenemos que proceder a colocarle un tirador de la forma tradicional. Si os ha gustado este tutorial, podéis adquirir las telas en nuestra tienda de telasdeluna.com ¡Gracias! ¡Gracias!